Gracias, congresista Varas Meléndez. Sí, efectivamente, nosotros valoramos y aplaudimos las labores sociales en beneficio de nuestros niños, jóvenes y todos los peruanos. Pero aquí el detalle es de que alguien engañó, alguien mintió. ¿Dónde están los cuatro mil millones? ¿Por qué el ministro dice que no existe? Esa es una responsabilidad que alguien tiene que esclarecer. Hoy usted, señora María Lumbre, nos está dando su verdad, estamos recibiendo las informaciones que nos está brindando y la Comisión de Fiscalización está en la obligación de investigar. Yo tengo que denunciar los presuntos actos ilícitos y responsabilizar también a los cómplices. Si usted, en el discurso de esta sesión e investigación, nos ha metido, va a tener que pagar su responsabilidad. Mientras tanto, hoy usted está aquí, nos está brindando información cierta. Por ejemplo, usted dice, no conoce al presidente, no se ha reunido con el señor De La Dini. Todas estas reuniones han sido concertadas entre la productora del programa de televisión y el gobierno. Entonces, en su momento tendrán que acudir estas personas para que nos esclarezcan de dónde se han salido esos cuatro mil millones de soles. Si el presidente se ha confundido, lo han inducido a error, ¿por qué el presidente no destituye o no sanciona a esos malos funcionarios que han inducido a error a estos niños, a estos familiares? Perdón, al presidente en desmedro, en perjuicio de los niños y los familiares de estos niños que están sufriendo esta penosa enfermedad. ¿Tiene usted algo más que agregar, señora María Lumbre? Sí, tengo algo más que agregar, decir que yo he venido acá porque mi honor y a la asociación se ha manchado cruelmente, porque esa es la verdad. Disculpen, pero a veces hacer el bien en este país tiene un costo. Y lamentablemente, un costo muy alto para mí, porque mi imagen como persona se ha tratado de lo peor, se me ha tratado como una delincuente. Yo solamente soy un ser humano que viene trabajando siete años, señores, sin pedir nada al Estado, luchando día a día, sufriendo día a día con los niños. Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar. Yo me debo a muchos niños. Son siete años. He trabajado con los niños terminales, muchos años. He trabajado con campañas de donación de plaquetas y sangre. Ahora tengo que trabajar los programas sociales, los programas emocionales. Y los invito a que vean las redes de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. Y ahí verán todo mi trabajo. Todo mi trabajo, señores, enlodado en tres programas. En ningún momento, el programa del señor Beto Azaver, tuvo la delicadeza de llamarme. En ningún momento me llamaron. De frente me publicaron mi foto, inundándome con palabras muy grotescas, que dieron mi dignidad de ser humano. Pero soy una mujer valiente. Eso sí lo soy. Y soy una mujer correcta y honrada. Nunca he estado envuelta en este tipo de cosas. Yo no soy política. Yo soy un ser humano que trabaja día a día por los niños. Que entrego mi vida por los niños. Y así seguirá siendo. Pero quiero que mi imagen esté limpia de todo. Mi única esperanza fue asistir a un programa. Donde quise dar a conocer cómo es la realidad de los niños con cáncer. Todos los efectos que tienen las quimioterapias, los tratamientos. En todos los gobiernos siempre ha sido así la salud. No ha sido atendida, como debe ser. Hoy día se preocupan todos ustedes. Pero yo me pregunto, ¿y antes dónde estaban? Cuando un niño fallece, ¿dónde están? Cuando no tienen ni siquiera para el cajón. Porque a veces hay casos así, tan duros, que no hay ni para el cajón. ¿Dónde están? Nadie hay. Y yo estoy ahí con lo poquito que a veces logro. Porque trabajo mendigando a las empresas. Porque ese es mi trabajo, mendigar. Para que me den un poquito, un poquito, un poquito. Y hoy por los 20 mil soles, que es el gran sueño, señores, de un albergue. Que está ahí el dinero. Porque tengo que juntarlo de poco a poco. Pero tengo que hacerlo. Y eso voy a lograrlo. Pero con esta imagen que me han dado, señores, es muy triste. Es muy lamentable. Usted, usted, estuvo en el programa. Y yo le pregunto, ¿por qué usted también aseveró algo? A mí me dolió en el alma, porque usted es un padre de la patria. Y un padre de la patria tiene que investigar, como ahora están viviendo acá. Yo me estoy muy dolida. Pero tengo a mis niños, a mis padres, a los padres, a quien me debo. Eso nada más quería. Y disculpe mis lágrimas. Son lágrimas de dolor, porque estoy sola en una batalla muy larga, muy difícil. Yo no sé nada, yo no sé nada de la parte política. No me interesa la parte política. Mi trabajo es otro. Y eso quiero que lo entiendan. Y lo único que quiero es que me dejen trabajar. Y disculpe mis lágrimas, porque hay mucho dolor en mi alma en esos momentos. Correcto. Gracias, señora María Lumbre. Sí, efectivamente. Yo voy a ratificar mi compromiso. Y soy enérgico en mencionar que todos los que estén inmiscuidos en presuntos actos de corrupción, peor aún, si son funcionarios del Estado, deben rendir cuentas aquí. Para eso es importante, señora, yo le digo que de acuerdo a nuestra Constitución y al reglamento del Congreso, todos los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos del país deben acudir a la Comisión de Fiscalización para esclarecer. Así como hoy usted está viviendo aquí y decirnos no tengo responsabilidad alguna. Pero lo mismo esperemos que haga el señor Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Ministro de Economía y el señor José Luis Fernández, jefe de la DINI. Agradecemos su presencia, señora María Lumbre. Y esta Comisión se empeña en ser transparente y salvaguardar los intereses de nuestro país. Gracias.